Dice, en un distrito universitario la calificación de los alumnos sigue una distribución normal de media 6,2 y de visión típica 1 Se selecciona aleatoriamente una muestra de tamaño 25 Y siempre en estos tipos de ejercicios siempre te pregunto lo mismo Indique la distribución de la media de las muestras de tamaño 25 Vale, la media es la misma y la división típica es la división típica de la población partido raíz de n Entonces, la media de las muestras se queda en la distribución de media 6,2, 0,2 Y luego te pregunta ¿Cuál es la probabilidad de que la media de las calificaciones de los alumnos de una de esas muestras esté comprendida entre 6 y 6,6? Entre 6 y 6,6 Esto siempre es lo mismo Dime que es difícil, vamos Dime, uff, uff Que difícil es esto Esto ya es una norma de media 0, de visión típica 1 Esto es súper complicado Esto es la muerte Esto da Menos 1, menor que z, menor que 2 Lo de siempre Tú coges tu campanita y dices Chiquitín Esto va de menos 1 A 2 O sea que sería todo esto Para calcular esto sería La probabilidad de que z sea menor que 2 La probabilidad de que z sea menor que menos 1 Menor que 2 Menor que 2 es Busco en la tabla Y el libro es que se abre solo 0,9772 Menos Y ahora la probabilidad de esta es 1 menos este caso No, 1 menos Este caso que cito la de la tabla Que es la probabilidad de que z sea menor que 1 Y de que sea menor que 1 es 0,6413 Pero es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1 Si Que más 1 Da 0,6175 Y ya está Ese es un problema Dos puntos y medio Ajuy Fíjate que Si esto es 1 Esto es 0,8 O sea que la mayoría de la gente Tiene la La nota entre 6 y 6,6 ¿Vale? Esto no es No tiene nada